Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Efraín Guerrero y durante la próxima hora hoy es cuarto y trabajaremos un poco los temas relacionados a relaciones internacionales y globalización. Esta idea es parte de la Mestría de Desarrollo Empresarial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Lo que buscamos con este módulo es que los estudiantes tengan un acercamiento mínimo a la teoría de las relaciones internacionales y las variables que dentro del mundo empresarial pueden manejarse en relación al comportamiento de los estados o las relaciones que pueden darse con las organizaciones internacionales dentro del sistema globalizado. La presentación que voy a hacer tratará de cubrir parte de los contenidos que están en la media curricular, pero por otro lado tratar de expandir un poco el panorama y darles unos elementos de inolvidación teórica que les ayude a cubrir los elementos y las situaciones que pudieran estar no contenidas en los textos guía y también en la guía docente y la guía del estudiante que se les proporciona en su momento. Entonces lo que vamos a hacer es los clientes. Básicamente la presentación se enmarca en estos puntos principales. Déjame adelantarlo por aquí. La presentación que voy a tener en cuenta es esto, que vamos a tratar principalmente cuáles son los acercamientos a las relaciones internacionales, cuál es el funcionamiento de las organizaciones internacionales y cómo se traslada esto al sistema constitucional ecuatoriano y al Plan Nacional del Bono y Vida. Aunque eso no esté aquí en el texto, es bueno que ustedes como estudiantes tengan en cuenta el panorama legal y la construcción legal que tiene el Estado ecuatoriano en relación a este tema en particular. Además, pensemos un poco cómo podríamos tener, cómo se trasladan estas acciones internacionales en torno a la política pública, los mecanismos internacionales de solución de controversias. Esto ayudará como para tener un panorama un poco más claro de todos los elementos que están previstos en la guía del estudiante y en el texto base. Entonces el primer elemento que quería que ustedes tuvieran en cuenta, que es que están estudiando, leyendo esta guía, es esta primera diapositiva. Aquí está la guía del mapa, que es uno de los mapas más curiosos que tiene la cartografía, por cuanto, si ustedes ven, el tamaño de los países es distinto. Ustedes se dan cuenta que África tiene un tamaño, pues, mucho más grande de lo que están en los mapas tradicionales que ustedes pueden ver en Atlas o en Internet. Lo interesante de este mapa es que genera un mapa muy bien en relación a los tamaños reales que tiene. ¿Por qué está en este mapa? Para mostrarles un primer hecho a la teoría de las relaciones internacionales, que toda construcción que se hace respecto a cómo funciona la comunidad internacional está basada en la visión de quién la está ejecutando, o cuál es el país hegemónico, o cuáles son las relaciones internacionales hegemónicas, o la visión que tenga un actor político respecto a su situación en el mundo. Por tanto, los mapas tradicionales son, pues, eurocéntricos y centralizados en el mundo de Milosajón, mientras este mapa, por ejemplo, muestra que los países del sur, la sur de la línea ecuatorial, que somos nosotros, todos estos que están acá, pues, básicamente tienen una particularidad que están dentro de un sistema. Entonces, esta primera diapositiva, pues, trata de buscarles esto, que se den cuenta que la relación depende mucho de las particularidades de quién genera la teoría. En este orden de cosas, pues, la teoría de las relaciones internacionales, y las relaciones internacionales como tal, pues, son esos tres elementos, ¿de acuerdo? Es el estudio de las interacciones entre los estados, entre ellos, y como parte de un sistema que podríamos definirlo como la comunidad de estados. Siempre el sistema de relaciones internacionales tradicional busca concebir el sistema de estados como sujetos de derechos, ¿de acuerdo? Como entidades que tienen ciertos derechos y obligaciones y ciertas actuaciones dentro de un sistema determinado que podríamos concebirlo como la comunidad de estados. Esta ciencia, pues, nace, perdón, por el gasaporte gráfico, nace como ciencia en Gran Bretaña a finales de la Primera Guerra Mundial. Deben tener en cuenta que en ese, al final de la Primera Guerra Mundial, se establece, pues, a Gran Bretaña como nación vencedora de la Primera Guerra Mundial y busca buscar soluciones para la redundancia en relación a los diferentes, pues, actores del sistema en las diferentes circunstancias que se están realizando dentro del sistema. Las partes principales de esta teoría incluyen, pues, estas siglas que las voy a encontrar muy, en varios textos y organizaciones internacionales, EPI, Economía Política Internacional, Estudios Estratégicos, etc. Es una ciencia que piénsala como una relación, una ciencia de choque entre el derecho internacional, la economía política y las teorías estratégicas sobre el papel de los estados. Es una ciencia que tiene ciertas, pues, construcciones y variaciones a través del tiempo. Esa es la primera, pues, idea que debemos tener en cuenta. La segunda idea que quiero tener en cuenta es por qué nosotros tratamos de construir teorías. Esto es una ciencia por tres principales. Esta primera, que es la explicación y predicción de fenómenos. Una teoría es un conjunto de hipótesis que buscan demostrar cómo una realidad funciona de determinada manera o no. Estas hipótesis, obviamente, necesitan cierta comprobación y es por eso que existen varias teorías o acercamientos al sistema internacional, lo que busca explicar y predecir ciertos fenómenos. Entonces, la primera cosa que deben tener claras es que toda teoría del sistema internacional o acercamiento a las teorías de relaciones internacionales se basa en la explicación y la predicción de fenómenos. ¿Qué fenómenos? Los que están construidos en torno al comportamiento de los estados o las relaciones entre ellos como actores dentro de un sistema. Esa es la primera idea importante. La segunda idea es esto, pues, ¿qué ayuda? Ayuda, primero, a entender, en primer lugar, qué explicar. Explicar qué situaciones se dan dentro del sistema internacional. En segundo lugar, las teorías ayudan a recolectar evidencia, en otras palabras, datos duros o incontrastables que puedan ayudar a explicar una realidad en segundo lugar. Y en tercer lugar, este segundo elemento, ¿qué es lo que se puede incluir en la explicación? ¿En qué fenómenos nosotros vamos a buscar para explicar por qué los estados o por qué los actores del sistema internacional se comportan de una manera o de otra? Y eso implica, pues, el funcionamiento de una teoría. Esa sería como la segunda gran idea que ustedes deben tener en cuenta al acercarse a los textos que se les ha previsto dentro de la materia. Y en segundo lugar, ¿cuáles se plazan las lecturas y actividades que enviaremos a través de la plataforma Moodle este módulo? Esto implica, pues, que ustedes estén atentos a este tipo de situaciones. En este orden de cosas, ¿qué acercamientos tiene el sistema internacional? Cuando tú analizas la teoría de las relaciones internacionales, la gran mayoría de textos ocupan gran parte de su espacio en tratar de explicar cuáles son las tres teorías o las tres acercamientos principales que uno tiene para poder explicar el comportamiento entre los estados. Aquí tenemos, pues, en este cuadro que ustedes pueden ver estas tres teorías. La primera que siempre se estudia es el realismo. El realismo se plantea como la teoría base, la vamos a explicar en los próximos minutos, y les ayudará, pues, a explicar cómo podemos hacer y cómo podemos hacer que funcione el sistema. Recuerden un primer acercamiento, que es el más clásico. El segundo es un acercamiento liberal, que aquí tenemos que hacer una serie de distinciones respecto al liberalismo económico. Y en tercer lugar, encontrar una serie de teorías alternativas. Esto, a pesar de que no esté en el texto, es importante de que ustedes lo tengan en cuenta, por cuanto muchas teorías modernas y acercamientos de actores modernos en relación a la teoría de las relaciones internacionales, busca, pues, explicar todo este tipo de situaciones. Esta es como la primera idea que ustedes deben tener en cuenta. Para continuar, vamos a hacer este primer cuadro, que es el realismo. El realismo es el acercamiento principal a la teoría de las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Debemos tener en cuenta que las situaciones límites del sistema internacional, como guerras o grandes crisis, hacen que más se emanen dentro de los puntos de poder o los tanques de pensamiento principales de los estados, pues, nuevas formas de acercarse a nuevos comportamientos de los estados en relación a los hechos que habían sucedido después de una guerra tan masiva como la Segunda Guerra Mundial, donde tuviste 50 millones de bajas alrededor del mundo, pues, buscaban, pues, los países hegemónicos, buscaban una manera de poder explicar los comportamientos principales que se dan en el sistema. En este orden de cosas, quiero que tengan en cuenta estos cuatro elementos principales que les voy a explicar. El primero es este. Los estados son los actores principales de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Cuáles estados son los estados que tengan los elementos que plantea la teoría de los estados? Un territorio determinado, una población determinada, una organización jurídica y política que pueda manifestarse en ciertas pautas de comportamiento y, obviamente, un estado, una institucionalidad que pudiera, pues, ejercer poder dentro de ese territorio determinado. En este orden de cosas, los estados son definidos por realismo como los actores principales de la teoría de las relaciones internacionales. Como se dan cuenta, no incluye ni organizaciones internacionales ni a personas, porque este es un elemento nuevo que vamos a ver en otro tipo de teoría. Una segunda idea es que los estados son actores unitarios. ¿En qué sentido? Son la única vocería capaz de poder ejecutar las relaciones internacionales dentro de un espacio determinado. Eso es lo que ustedes pueden ver en la gran mayoría de los textos constitucionales de los estados y, en el caso ecuatoriano, yo quiero que tengan en cuenta los artículos 416 y 417 de la Constitución, en los cuales plantean que el estado es el único ente relacionado a las relaciones exteriores de nuestro país y que mantienen ciertos principios que pueden, pues, verse dentro de las relaciones exteriores, que los analizaremos en su momento. Esa era la segunda cosa que deben tener en cuenta en relación al realismo. El tercer elemento es este. Los estados son actores internacionales, actores, perdón, racionales. Eso implica que los estados toman decisiones en relaciones de costo-beneficio. Que implica esto acciones en las cuales los estados pueden, pues, toman un curso decisional de cierta u otra manera en el escenario de que pueden tener beneficios específicos o de beneficios de corto y largo plazo sobre su acción. Esto es importante porque se van a dar cuenta que mientras más vayan analizando este tema y puedan ver elementos que puedan analizarlo en torno a los hechos que están sucediendo en este momento en el sistema internacional, pues, se dan en relación a esta agenda, esta agenda de costo-beneficio. Un cuarto elemento es este. La seguridad internacional es la base de la agenda. Y esto, quiero que tengan en cuenta que la seguridad no solamente se limita al poder militar, sino implica la seguridad en un sentido amplio, la capacidad de sobrevivencia que tenga un estado frente a una serie de amenazas. Las amenazas pueden ser tanto antropogénicas, nacidas por el hombre, o amenazas no nacidas por el hombre, por ejemplo, del cambio climático, por ejemplo, la carencia de fuentes alimentarias, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como los cuatro presupuestos principales en los que ustedes, cuando analicen el realismo del texto base entregado por la UTPL, deben tener en cuenta que tienen que buscar y tener súper claros en el texto que estos cuatro presupuestos son donde gira la discusión del realismo. Esa es la idea que queríamos tener. Una siguiente idea es que el realismo se basa en estos tres elementos principales. El primer elemento, que lo voy a subrayar, es la anarquía. Aquí me refiero con esto, de que para el realismo, que nace en la Segunda Guerra Mundial, y después de darse cuenta de que las reglas internacionales nacidas en 1919 con la comunidad de naciones fueron rotas por el régimen fascista y nazista, lleva a los estudiosos, especialmente del eje angloamericano, a pensar de que las reglas internacionales siempre van a ser rotas por los estados hegemónicos o aquellos que estén buscando conseguir un espacio dentro del sistema internacional a través de su poder duro, su poder militar. Y por tanto, siempre implica una situación en que existen reglas claras. ¿Y esto implica qué? Implica una consecuencia, que lo voy a poner con una C, que es la competencia. Los estados siempre van a competir entre sí, por poder, por recursos, o por influencia dentro del sistema internacional. Esto se ve, por ejemplo, en la importancia que tiene para los países que no son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ustedes lo van a ver más adelante en el módulo, y de lo necesario para países que no están dentro del Consejo de Seguridad, acceder a él como miembros no perro. Este es un hecho que se ve en varias oportunidades, en el momento de la elección, porque los estados buscan acceder a estos foros de poder y acceder a estas situaciones donde puedan tomar de. Este es el elemento que la guía lleva a los estados a que tengan esto, el dilema de seguridad. Siempre los estados van a verse abocados a pensar en su propia sobrevivencia, y esta sobrevivencia implica a desconfiar y tratar de mantener la seguridad externa de su país a buen recado, lo cual implica un uso del poder duro, un uso de la capacidad militar como un mecanismo para poder limitar a agresiones de otros países. Con esto se trata de explicar principalmente por qué los estados gastan tanto dinero, por ejemplo, en material militar. Bueno, esto lleva a los estados a hacer grandes gastos militares, ¿para qué? Para mostrar su poder y asegurar su seguridad interna para evitar agresiones de otro tipo de actores. Este dilema de seguridad, en el caso americano, podemos verlo claramente. Después del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos sufrió el ataque terrorista más importante de su historia, se dieron sucesivas gastos principales en Estados Unidos para la guerra contra el terrorismo que ha llevado hasta el día de hoy. En este momento, como ustedes han visto en los periódicos, un esfuerzo del presidente Obama es traer a sus soldados por la presión interna de Afganistán hacia Estados Unidos, pero lo dijo claramente, no va a descuidar sus necesidades de seguridad, tanto del norte de África como del Medio Oriente. Entonces, a los estados, y especialmente a un estado hegemónico como Estados Unidos, lo lleva a un dilema de seguridad. Y también esto lleva a un tercer elemento, que es el balance de poder. Los estados siempre van a buscar tener relaciones de equilibrio con sus principales competidores dentro del sistema y balancear en poder para mantener su agenda de una manera clara. De una manera clara, pues, sus necesidades a nivel estratégico y de largo plazo de una manera clara. De tal manera, que lo que ustedes van a ver, podremos definir en el siguiente, pues, una serie de ejemplos históricos. Ustedes analizan la historia de los últimos mil o dos mil años de historia del ser humano, se muestra que en caso de crisis, el comportamiento de los estados siempre va a ser realista y buscarán la sobrevivencia y el control de su posición dentro del sistema internacional a través del ejercicio del poder duro. ¿Por qué se sucede esta situación? Vamos a una serie de elementos históricos. Este cuadrito que les veo, esta primera, pues, esta figura griega, refleja el diálogo de Melos. El diálogo de Melos fue explicado por algunos de los primeros historiadores de la historia de Tucicides en el siglo IV, desde Cristo. Explica un hecho en las guerras del Peloponeso en las cuales una potencia hegemónica en Grecia y merdió una isla que se llama Melos, una población pequeña y democrática. Este diálogo muestra el siguiente escenario histórico. Dos y si descuenta, la gente de esta isla de Melos buscaba tranzar un lugar, un arreglo para evitar el uso del poder duro por parte de la potencia hegemónica invasora. La potencia invasora, pues, plantea la idea de que mientras uno teme al poder militar y al poder duro, no existe una manera que ninguna otra nación pueda oponerse o ser capaz de luchar contra el poder duro. En este orden de cosas es el primer ejemplo de la necesidad que tienen los estados de tener un control del poder duro, del uso del poder de la fuerza o el poder militar. Un segundo ejemplo es el efigia de este señor que ustedes pueden ver aquí, que es Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo fue lo que sería ahora un lobista, un asesor del Reinaldo de los Medici en Venecia. Y Maquiavelo escribió un libro que muchas veces es citado, pero pocas veces es, pues, entendido, que es El Príncipe, El Príncipe de Maquiavelo, un libro básico de la literatura occidental. En este texto Maquiavelo plantea que las necesidades y la sobrevivencia no es del príncipe, de aquel que está gobernando, sino de la ciudad, de la ciudad de estado, lo que para él era su estado, que era Venecia. Y que la sobrevivencia del estado tiene que hacerse por todo medio que fuera necesario para proteger a su ciudad. Esto se implica en esta frase que a veces puedes encontrar, que es El Príncipe de Maquiavelo, y también se ha visto a Maquiavelo como un personaje oscuro dentro de la historia política moderna. Personalmente considero que no es así y que más bien debería verse a Maquiavelo como un asesor que buscaba la sobrevivencia de su propio estado y de su propia comunidad. Y eso implica también un hecho importante. Un tercer elemento es este, que es otro texto básico, que es el Leviatán de Thomas House, en Inglaterra. En el Leviatán se plantea una idea muy simple de que existe un estado de naturaleza, en el que el hombre es el lobo del hombre, la expresión latina es homini lupus homini, en la cual el ser humano siempre ha tenido un estado de constante combate y conflicto contra las personas de otro estado. Esta situación lleva a que en un ambiente para poder limitar este estado de guerra natural del hombre, se limitaron a las libertades de las personas en favor del estado, y que el estado era aquel que podía tomar las decisiones principales sobre la vida de la persona, en particular del monopolio de la fuerza. Deben tener en cuenta que una de las particularidades del estado moderno es esa, y en la ser del Leviatán, que el único que tiene el monopolio del poder duro, del uso de la fuerza, es el estado por sí mismo. Entonces, con estos tres elementos, componentes históricos, voy a volver a una palabra de la diapositiva anterior, pues puede suponer estos cuatro elementos que pueden definirse como los principales acercamientos que tienen realizados. Recuerden, actores principales como estados, los estados como actores unitarios, son la única vocería, no existe otro de animosición. En tercer lugar, los estados buscan ser actores nacionales, que planteen una relación costo-beneficio clara respecto al tema, y obviamente, pues, la gestión de la base de la agenda, de la seguridad nacional como mecanismo de base de agenda. Si alguna de las personas que están escuchando en los demás centros tiene alguna pregunta, pues ustedes tienen la posibilidad de hacerlo mediante la ventana de chat que está abierta, para que ustedes no tengan problemas posteriores. ¿Qué tipos de realismo son? Pues el realismo clásico que hemos hablado, el de Machiavelli o el de Hobbes, y el realismo moderno que podemos encontrar a partir de los años 70 y 80, especialmente en Estados Unidos, es la construcción de las relaciones internacionales, principalmente hegemónica de Estados Unidos, yo podría decir que este momento de China, por ejemplo, en los cuales plantean un uso mucho más egoísta y un uso más interesante del poder duro y de las circunstancias políticas a su favor. ¿Cómo vemos esto? Les pongo el siguiente caso de estudio. Este mapa plantea cómo Estados Unidos ha expandido su influencia en el Pacífico, descubriendo ciertas islas o la ocupación de ciertas islas o la anexión de ciertas islas hacia su control territorial. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha hecho una serie de incursiones militares en las zonas del Caribe, podemos ser la guerra de Cuba con España, la ocupación de Haití en 1915, en 1917 de Puerto Rico, la ocupación de Panamá, que llevó a la concesión del canal de Panamá a Estados Unidos los putos de 100 años, que Panamá lo recuperó apenas hace algunos años, y hoy de Nicaragua. Y eso ha llegado a otro tipo de intervenciones armadas, o por ejemplo, cómo se expande el territorio americano, por ejemplo, Alaska o Samoa, que está a 7200 kilómetros de aquí, de su país, o Hawái, que está a 3500 kilómetros, o las Islas Marianas o Wan, que están a muchísimos kilómetros de las zonas, o la misma influencia que tiene sobre la zona de Manila. Y obviamente se encuentra con otra semana, China, que mantiene también intereses sobre situaciones como Corea del Norte, como la zona del Mar de China, que en este momento mantiene una importante disputa con una serie de países sobre su territorio. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está haciendo el Estado, por ejemplo, Estados Unidos? Como por ejemplo, utiliza un comportamiento pragmático y toma una decisión de establecer la seguridad respecto a su propia agenda y una expansión territorial para mantener su influencia como único, pero unitario dentro del sistema. Entonces, esto también genera, pues, países, por ejemplo, aliados dentro del sistema, como Australia, como Nueva Zelanda, que mantienen por su propia, pues, historia, como ex-colonias inglesas a otros países, mantienen ciertas situaciones en común que los ayudan, pues, a establecer ciertas alianzas en una zona como es la del Pacífico. Esto ha llevado, pues, a comportar un comportamiento importante para los Estados Unidos para tratar de generar una relación o control dentro del sistema. Es un ejemplo que les pongo para que vean que el realismo funciona. Otro ejemplo que podríamos utilizar es cómo los Estados Unidos han mantenido, en este momento, esta potencia más clara para el comportamiento realista, con un mejor ejemplo posible, su situación respecto a las zonas del norte y el control de las rutas de navegación del mar de Berín, que tienen un personal, se mantienen a Rusia, otro ejemplo, pues, controlando y en disputa por esta zona. En esta opción de cosas, la siguiente diapositiva trataría de buscarles, pues, una serie de elementos que podrían ayudarles más. Frente a esta teoría, frente al realismo, podemos encontrar al liberalismo, que se ha entendido como una filosofía política y también como una ideología. Ustedes pueden encontrar a muchos sectores políticos que se definen a sí mismos como liberales. Nuestro orden de cosas tiene tres elementos vascos que ustedes van a encontrar en el texto. El primero es este, que se basa en la libertad individual y en el estado mínimo. Aquí hay que hacer una serie de diferencias. La primera elemento que es este, la libertad individual. Es una base de todo el comportamiento y toda la construcción de derechos individuales que ustedes pueden encontrar en las cartas constitucionales o en los tratados de derechos humanos. Y se dividen y se basan principalmente en los derechos de primera generación, porque se conocen como los derechos civiles y políticos. Porque se basan como derechos liberales o que nacen de la teoría liberal, porque se basan en una abstención del estado. Como por ejemplo, las construcciones, las primeras construcciones del derecho a la vida, que está establecido en casi todos los textos de derechos humanos, en nuestra misma constitución y en el artículo 66, es igual a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, te plantean la siguiente idea. De que la primera acción que tiene que hacer el estado para proteger la vida de la persona es una abstención, es no matar. Y por tanto, el estado se pone un estado abstencionista de inclusión a la vida privada. Y surge en ese momento una segunda consecuencia, que es el estado mínimo. En la idea del estado mínimo, se busca que el tamaño del estado como actor dentro del sistema es un estado no realista, porque el estado realista para que mantenga el control del poder duro es un estado grande. El estado liberal es un estado pequeño, en términos de que pudiera mantener un estado manejable de tamaño y que ayuda a cubrir ciertas competencias que son básicas y que otro actor no podría ser los, no el estado. Por ejemplo, la milicia, la justicia y la administración del estado no pueden entregarse a otro tipo de ente que no sea de índole pública o estatal. Entonces, los liberales buscan la construcción de un estado mínimo y pequeño dentro del sistema internacional. Con un estado mínimo, se establecen mecanismos de amplias garantías para elementos como el libre mercado o el libre comercio, que esta es la segunda base importante de la teoría liberal dentro del sistema de relaciones internacionales. ¿En qué se basa esto? Tienes un acceso al libre mercado como elemento de gestión, en el sentido de que las reglas del mercado ayudan a solucionar de manera automática las distorsiones del sistema internacional y no implican una regulación por parte de los estados. Y por otro lado, el libre comercio, el libre tráfico de mercancías por el mundo. Y, obviamente, más con la teoría de las relaciones internacionales por los estados, por la Inglaterra, a partir de la Primera Guerra Mundial, como un estado liberal. Deben tenerse en cuenta que esta es una de las teorías que fue más fuerte en los años 90, especialmente en el eje europeo y estadounidense. Pues buscaban una liberalización de la gran mayoría de mercados internacionales, cosa que se consiguió de manera parcial, como por ejemplo, la Unión Europea es un espacio de libre tránsito de personas y mercancías, o puedes establecer el ejemplo del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México. En este orden de cosas, estos tres estados o la Unión Europea son un ejemplo de que se busca solucionar a los problemas económicos a través del libre mercado y la construcción en un entorno favorable para el mercado a través del libre tránsito de mercancías y de bienes. En este orden de cosas, nosotros podríamos poner como ejemplo histórico a estos dos señores. Este primer señor de acá, de la izquierda, es Adam Smith. Adam Smith escribió un libro básico para esta teoría que se llama La causa de la riqueza de las naciones, que es The Wall of Nations, que es uno de los libros básicos de la construcción económica de Occidente. Adam Smith habla de una teoría importante, que es la construcción de la mano invisible a nivel económico. Implica que el Estado, cada vez que el Estado trata de producir algún tipo de regulación que busca cambiar la estructura del mercado, lo que hace es distorsionarlo y lo vuelve un Estado, un mercado no puro. Los intercambios de bienes y servicios son básicamente falaces y son ilusorios. No cumplen su objetivo real, que es acceder a la mayor cantidad de personas posibles a bienes económicos de calidad. Adam Smith plantea que el Estado no debe introducirse en los asuntos económicos y solamente debería ser pequeño y cumplir sus propias competencias. ¿Por qué? Porque plantea que los ciudadanos, al tener más libertades provocadas por un Estado no interventor, van a poder solucionar sus asuntos económicos de la manera que ellos crean conveniente y de forma de que sus libertades se vean aseguradas en el mayor porcentaje posible. Y por tanto, las relaciones de oferta y de demanda controlan el mercado a sí mismas y por tanto se genera esta mecanismo de la mano invisible. El mercado se regula a sí mismo. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es, el segundo señor, Bentham plantea la idea de que las acciones que debería tener el Estado son utilitarias. En otras palabras, no se basan en función de su costo o beneficio, sino de su utilidad dentro del sistema. Y como pueden darse cuenta, el comportamiento económico funciona básicamente por su beneficio a partir de su utilidad. Estas son las dos bases teóricas, principales e históricas que podrían ver en el liberalismo. Mucho de esto que estoy hablando en este momento no se encuentra en el texto base, pero creo conveniente que ustedes tuvieran en cuenta estos dos elementos para que pudieran estar muy claros y evitarse complicaciones. Una otra es, pues básicamente la siguiente idea es que existe una taxonomía importante dentro de las relaciones internacionales liberales que podemos ponerlos en estos dos elementos. La primera que es el liberalismo tótico, que es pues en los años 30, especialmente podríamos hablar de las ciudades del presidente Wilson, Woodrow Wilson, que planteó los 14 puntos después de la Primera Guerra Mundial, como 14 puntos guías para la humanidad después de la Primera Guerra Mundial, y plantea la prevención de los conflictos a través de la creación de organizaciones internacionales y la generación de normativa. ¿De acuerdo? Y una segunda idea importante para las relaciones internacionales es este, el internacionalismo liberal. Como les decía, una idea de orden democrática, preferida por el presidente Wilson, y la idea de que los estados democráticos no entran en conflictos con otros. Esta es una idea súper básica para el comportamiento de los liberales, que los estados que tienen niveles amplios de libertad y de democracia, un estado mínimo, no interventó, pero que asegure las condiciones básicas que el estado tiene que cubrir, no deberían entrar en conflicto con otros. Esto es importante porque muestra cómo esta teoría busca generar todo este bagaje de organizaciones internacionales que básicamente no son realistas, pero sí son liberales en su creación. Esto quiero mostrarles para hacer hincapié en un punto. Todas las teorías han sido aplicadas en algún momento por los actores del sistema internacional y al mismo tiempo todas las teorías son vigentes en este momento cortesía de los diferentes actores que están relacionados dentro del sistema de naciones. Como siguiente elemento son los conceptos principales de la teoría liberal, que son estos cuatro, seguridad colectiva, pluralismo, interdependencia económica y régimen internacional. Estos son pues como los elementos principales que deberíamos tener en cuenta. El primer elemento que es la seguridad colectiva, pues es el más importante que puede ser. El primer elemento importante implica esto, el mantenimiento de la paz internacional por la acción concertada de las naciones y se busca un balance institucionalizado del poder. ¿Qué significa esto? que la paz o la ausencia de conflicto, lo que decía Rousse, de la libertad frente al miedo, la seguridad, es un producto de una acción concertada de las naciones. ¿Por qué? Porque los todos los países democráticos van a tratar de buscar conseguir control dentro de sus respectivas relaciones con la acción concertada de las naciones. Y en segundo lugar, se busca una construcción de lo que se conoce como el balance institucionalizado del poder. Con la construcción de instituciones que asegura la mayor libertad posible, se buscaría que el poder se balancee en búsqueda de que cada carácter dentro del sistema tuviera un espacio en común donde todos fueran iguales frente a las instituciones. Eso es el espíritu de Naciones Unidas al respecto de que cada nación tiene un voto y que cada nación es igual frente al sistema de Naciones Unidas. Una segunda idea es el pluralismo y aquí está la diferencia principal con el realismo. Los actores son estados no unitarios ni racionales. En qué sentido que los estados no son los únicos actores dentro del sistema. Aquí dentro del sistema liberal se acepta que empresas o otros colectivos sean parte del barrio internacional y que obviamente muchas de las relaciones que se establecen dentro del sistema internacional no son relaciones de beneficio de costo-beneficio o racionales sino están bajadas en otro tipo de intereses. En segundo lugar los estados están formados por coaliciones promotoras. Siempre va a haber elementos dentro del estado que buscan hacer que el estado en institucionalidad estatal logre promover una idea o no dentro del sistema internacional. Y en tercer lugar la seguridad ya no es necesariamente la base de la agenda. Muchos estados no tienen la seguridad como base de su agenda pero sí el comercio. Ejemplo Singapur ejemplo el actual interés chino hegemónico de Rotterde establecer un mecanismo de control económico a través de un gran nivel de préstamos de liquidez para préstamos internacionales. Un tercer elemento es la interdependencia compleja que lo vamos a analizar con un cuadro en la próxima diapositiva que en el cual se plantea que hay altos niveles de relaciones de diferentes actores dentro del sistema. Los actores el internacionalismo planteaba la teoría de que la gran mayoría de estados no pueden tener conflictos porque tienen niveles de relación en recibe y uno no va a atacar o no va a presionar un estado en el cual tú tienes relaciones de dependencia en recibe. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y en cuarto lugar existe un régimen internacional. Se desplaza el actor como actor principal dentro del estado dentro de las relaciones internacionales perdón y se construye una institucionalidad internacional en el cual tú tienes organizaciones internacionales y ciertos derechos y obligaciones frente al estado. Quiero hacer un paréntesis aquí porque es importante que ustedes tengan en cuenta este factor que surge en la gran mayoría de organismos internacionales. Todo el organismo internacional va a nacer de un tratado un tratado que es firmado y ratificado por el estado a través de su legislación interna. Este tratado siempre plantea derechos y obligaciones por parte del estado y un organismo que busca vigilar el cumplimiento de este tratado ratificado. Es la teoría básica del derecho internacional respecto a los tratados en una corta pastilla y esto genera un régimen internacional el cual se firman muchos tratados que establecen obligaciones o generan grupos de gestión especialmente a nivel económico. En este orden de cosas les voy a mostrar la siguiente diapositiva que tiene este factor. Puede parecer bastante complicado lo que ustedes están viendo aquí pero lo que yo les quiero mostrar aquí se conoce como la sopa de espagueti se conoce como el plato de espagueti es de que los estados generan muchas relaciones que pueden verse como estos bolitas o estos cuadritos que se van haciendo cada uno de estos son los nodos son los estados y los estados generan entre sí diferentes acuerdos intrarregionales o interregionales o concluidos que están bajo negociación. Esto lleva a que los estados se obliguen con varios bloques económicos si se genera la interdependencia compleja. Ningún actor va a tratar de afectar las relaciones con otro actor por cuanto el amplio nivel de relaciones puede generar complicaciones para el estado que tiene interés de presionar a otro en otro o en otro espacio. Entonces estos niveles de interdependencia son los que buscan dividir o mostrar o denotar que los estados pueden tener amplios niveles de relación y amplios niveles de gestión complicada en que sí. Por ejemplo si ustedes ven el caso ecuatoriano que está aquí ustedes pueden ver que tenemos varios foros en los cuales nosotros nos hemos visto involucrados tanto regionales o interregionales la complicación de esto es máxima como se dan cuenta que incluiría aquí la CAM la MERCOSUR ALBA la OEA los tratados de nuevos CELAC ALBA que llevan a una complicación importante de los mecanismos de relación entonces no podemos verlo nunca se puede ver y esto es una enseñanza importante cuando ustedes analicen casos o alguna lectura que se les envíe no pueden ver a los estados como actores únicos y unitarios están dentro de una interrelación complejísima de varios actores este cuadro muestra cómo se están dando las relaciones hacia América especialmente a nivel comercial si se dan cuenta hay varios elementos por ejemplo podríamos incluir un cuadro más que incluye las relaciones actuales que se mantienen entre Rusia y Ecuador como una doctora podríamos incluir una pelotita más tiene estas complicaciones ese tipo de acercamientos pero eso es lo que sucede el aseguramiento de la paz colectiva la seguridad colectiva se busca especialmente con estos mecanismos de interdependencia compleja no se olviden de este concepto que les va a ser muy importante actualmente lo que está sucediendo es esto una construcción entre el neoinstitucionalismo liberal ¿de acuerdo? y el neorealismo que es una construcción básicamente una evolución del realismo clásico esto es lo que es el principal debate que se está dando especialmente en los últimos 10 años a través de las relaciones internacionales y el comportamiento del Estado si es un neoinstitucionalismo por ejemplo la Unión Europea la CELAC la misma ALBA o MERCOSUR o UNASUR buscan pues cooperación enfocada en política económica principalmente y regímenes que facilitan la cooperación y se basan en relaciones de ganar-ganar esto es importante que lo tengan en cuenta porque esto es el debate actual que se está dando en el sistema de las relaciones internacionales voy a repetir esta parte concebimos el actual debate entre la relación entre un neoinstitucionalismo y un neorealismo un neoinstitucionalismo como hablaba pues podríamos verlo en la misma CELAC en el mismo UNASUR en la misma Unión Europea que busca pues cooperación directa que esté enfocada en la política económica en regímenes jurídicos y políticos que facilitan la cooperación en este caso podemos ver el caso europeo en una moneda común una política económica combinada o que busca pues la liquidez de los países existencia del control del Banco Europeo para poder establecer relaciones comunitarias macroeconómicas y también al mismo tiempo situaciones que buscas una ganancia absoluta que en la cual dado los niveles de interdependencia no podrían ser perdedores dentro del sistema sino tendrían que concebir relaciones en que todos los actores involucrados ganan pero al mismo tiempo surge un comportamiento neoliberalista que puedes ver en los países hegemónicos a través del poder duro podríamos hablar del comportamiento ruso actual sino actual el comportamiento de Estados Unidos en el cual se plantean cuatro elementos el primero pues la coordinación que no se baja en cooperación sino básicamente en acciones comunes en las cuales no se ceden elementos de soberanía y se busca un elemento de seguridad y sobrevivencia eso es lo que Estados Unidos planteó con la guerra del terrorismo dado que el enemigo no era un enemigo deslocalizado no vivía en un país o no puedes establecerlo dentro de un país se basa por una sobrevivencia de este Estado de este Estado a través de un poder duro y un uso del poder duro en tercer lugar se plantea una coordinación que es posible pero no la cooperación no existe un régimen que busca pues una amplia cooperación y obviamente garantías o ganancias no van a ser absolutas sino son relativas están modeladas por el comportamiento de los Estados en este orden de cosas hay unas terceras teorías alternativas que ustedes van a ver pues en el texto se plantean con mucho más debajo con mucho más detalle pues las mismas teorías marxistas se plantean un nuevo esquema de relaciones internacionales o sea unas relaciones sur-sur en la teoría de que existe un comportamiento de una desigualdad que manifiesta en el sistema internacional que busca ser solucionado a través de un comportamiento nuevo y organizado a través de bloques de poder de países no alineados de países que están fuera del centro que son países periféricos esto puede verlo con mucho más amplitud en textos que voy a poner en la plataforma de la próxima semana y también de otro tipo de organizaciones por otro lado teorías feministas el acercamiento desde grupos de grupos tradicionalmente relegados en el sistema internacional o plataformas constructivistas en términos de que tienes varios elementos de tipo constructivista de construcciones sociales ustedes van a verlo con mucha más amplitud en texto base otro elemento que quiero que ustedes tengan en cuenta es las relaciones internacionales las organizaciones internacionales esto lo voy a hacer un poco más de rapidez pero quiero que tengan este factor en ese sentido ustedes van a encontrar un elemento que es la sociedad internacional ¿qué se define como sociedad internacional? pues básicamente una sociedad de tipo descentralizado en la cual no existe un poder legislativo mundial a diferencia del estado donde tú tienes un poder de imperium en el cual en el nivel interno el estado puede presionar para el cumplimiento de una norma o una obligación existe un poder descentralizado un poder no existe un poder legislativo mundial el sistema internacional no tiene congreso no tiene policía y no tiene una función judicial establecida lo que llama es este un desdoblamiento funcional de los estados los estados están abiertos y dividen sus funciones relegan las funciones al sistema internacional funciones de índole regulación económica o ciertas funciones de índole de derechos humanos etc obviamente se plantea también el relativismo del derecho internacional se plantea que las normas internacionales necesitan a los estados para ser ejecutadas en el caso ecuatoriano deben tener en cuenta este factor los artículos 424 y 425 de la constitución definen una obligatoriedad de uso de normas internacionales que tienen que ser aplicadas de manera directa por jueces y funcionarios públicos especialmente en el campo de los derechos humanos que está establecido en el artículo 425 eso es ¿por qué? porque nosotros decidimos lo decimos de manera clara al momento de aceptar la constitución en el año 2008 de que esas normas tenían que ser aplicadas además deben tener en cuenta que no son normas universales no hay una vocación de universalidad de las normas sino que están abiertas a que los estados quienes quieran obligarse a ellas se obligan y obviamente se plantea la idea del estatuto jurídico de los estados y como se encuentra específico único indivisible lo que nos remite nuevamente al realismo clásico ¿qué características tiene esta sociedad internacional contemporánea? pues esta es una sociedad descentralizada pero progresivamente institucionalizada pues en un auge de un fenómeno de organización internacional pues el estado actúa en función de la interdependencia y obviamente sobrevive la idea de soberanía la UL o la capacidad de decisión de última instancia que siguen que siguen teniendo los estados desde hace 700 años al momento que fue la construcción del estado nacional moderno por otro lado el sistema internacional es universal hasta este momento ya está integrado por el estado de los cinco continentes no hay ninguna zona del planeta en la cual no existe una estructura institucional que no quiera integrarse al sistema internacional lo que resulta del proceso de descolonización ustedes como analicen a la ONU ustedes se van a dar cuenta desde los años 60 se dio un proceso importante que es la descolonización los países que fueron colonias de prostitución europeas adquiriendo durante los años 60 tuvieron una apertura máxima para poder integrarse al sistema internacional y eso está definido por el principio esto es muy importante la libre determinación de los pueblos y obviamente esto es heterogéneo porque hay elementos de diferenciación tanto geográfico o regímenes políticos o culturales o religiosos y llegan a la gestión del sistema internacional con varios niveles diferentes de actuación los organismos internacionales pues podemos verlos si tú tienes organismos no financieros o financieros hay varias clasificaciones yo le recomendaría que usted estuviera en clara las clasificaciones que están dentro del texto guía pues esas serán las que se pues se dan en cuenta para la evaluación pero yo quisiera que no se olviden que hay organismos pues financieros y no financieros y los no financieros básicamente podríamos tener Naciones Unidas y los diferentes organismos del sistema la organización de la OCDE que plantea mantenimiento de nivel desarrollo la OMC como mecanismo de mecanismos modernos ¿no? y obviamente tienes otros actores que son organismos financieros que podríamos ver multilaterales como el FMI o el Banco Mundial y obviamente los bancos regionales de desarrollo todo este elemento multilateral y financiero nace del acuerdo de Bretton Woods en los años 40 y 50 que generan esta estructura que hasta ahora es la estructura que controla el sistema macro financiero a nivel mundial les muestro este elemento porque los organismos internacionales actualmente generan en este momento y se les interesa a ustedes que tienen un corte por su propia formación básicamente empresarial la creación de varios bloques económicos estos bloques económicos han dividido el mundo como pueden ver en el siguiente mapa varios bloques importantes claro este mapa tiene cierto nivel de inocencia en términos de instituciones como la comunidad andina pero podríamos utilizar dos ejemplos podríamos utilizar el caso de Chile Chile en este momento es un país que tiene amplísimos acuerdos de libre comercio tanto con Europa como con Estados Unidos y especialmente con la zona asiática mantiene más de casi una centena de tratados de libre comercio lo cual ayuda a Chile para ser un país lanzadera y con grandes desgrabágenes para la entrada y salida de productos hacia estas zonas donde se mantienen acuerdos por otro lado por ejemplo en el caso ecuatoriano nosotros tenemos otro tipo de gestión financiera que tenemos menos acceso a impuestos y se establece en este momento se está buscando la entrada al mercado europeo a través de un acuerdo de libre comercio que no necesariamente tiene una limitación constitucional como tratados de cooperación para el desarrollo pero básicamente tiene la misma estructura que un tratado de libre comercio en este orden de cosas tenemos esta estructura de varios órdenes como se dan cuenta se empieza a dar este elemento del cuadro anterior que era una complicación de varios regímenes jurídicos y políticos que se sobreponen entre sí es una idea que tienen que tener muy clara sobre esto pues básicamente cómo se integra cómo se están dando los procesos de integración económica tenemos que dar en cuenta estos seis pasos ¿de acuerdo? el primer paso si un estado quiere integrarse económicamente con otros se establece una zona preferente de comercio en el que se hace referencia algunos productos alguna zona algunos elementos en común que no están en competición un segundo paso es una zona de libre comercio en el cual se suspenden las barreras comerciales y arancelarias con otro país y claro se aplican aranceles de forma independiente estos elementos pues puedes verlos en el TLC entre Estados Unidos y Colombia es el primer agencia de una zona de libre comercio entre dos estados la tercera idea para que se integren los países pues es la unión de una aduanera que además de un TLC estos países pues toman una política comercial común en eso estábamos pasando por ejemplo en la comunidad de las naciones en el que Ecuador Perú, Bolivia y Colombia mantienen un arancel externo común a productos similares en cuarto lugar el mercado común que es el TLC que es la unión aduanera en ese momento eso fue lo que tuvo Europa hasta la introducción del euro y al principio de la década anterior y en este momento se están llegando a este tema que es la unión económica y monetaria esa es la situación en la que está en ese momento la unión europea una política económica común y además tiene beneficios de otro tipo el último el último elemento que es lo que está avanzando Europa es la integración económica completa se unifican políticas monetarias y sociales y se fusionan las economías y se tienen planos comunes de desarrollo en este momento es lo que Europa está tratando de tener pero claro esto tiene sus complicaciones por las mismas barreras que vamos a ver esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva aquí está el mapa post básico de lo que es actualmente la unión europea ustedes se dan cuenta que incluye una serie de países que tienen diferencias sociales económicas políticas étnicas religiosas complejísimas que pueden incluir desde la España católica a los países calvinistas o los países más protestantes del norte a países que han salido de los países bálticos que tienen una gran influencia rusa y por otro lado mantienen ciertas economías mucho más colectivistas de los sistemas nórdicos que son colectivistas en grado sumo y que gran parte de los impuestos van a favor del Estado dentro de ciertas zonas de la Unión Europea también están los países de Inglaterra que tienen limitantes claros contra el euro pero también hay países que tienen limitantes que no son parte de la Unión Europea pero con parte de sus beneficios como puede ser Suiza que tiene una vocación neutral desde hace 700 años entonces estos retos llevan en este momento la zona europea tiene uno de los sistemas jurídicos más complejos del mundo porque las legislaciones nacionales están superitadas a la legislación europea y al mismo tiempo los sistemas de gestión de la Unión Europea sufren el colapso de miles de casos de diferentes partes de Europa con diferentes gestiones por ponerles un caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está en Estrasburgo en Francia tiene pues miles de empleados y tiene que tratar miles de causas al año de diferentes países con diferentes complicaciones esto que obliga a que tiene que hacer un diseño bastante meticuloso de la gestión tanto política y monetaria y económica y social que debe tener este tipo de espacios por lo que este es el modelo más complicado en el caso de nosotros yo voy a volver un momento a la a la diapositiva dos para nosotros es un momento el caso que tenemos nosotros en este momento nosotros estamos en una transición de la OEA que es como organismo de países americanos a la CELAC que se incluye como un país como una estructura política y económica que está fuera de la acción de Estados Unidos tenemos una relación tradicional en la cual nosotros actuamos acá nosotros actuamos pues básicamente como la OEA que será pues el estado número uno pero ahora hay la idea de introducir a la CELAC que incluye a no incluye Estados Unidos al mismo tiempo Ecuador mantiene la CAN que podríamos incluyendo Bolivia que está aquí pero también incluye los países del ALBA que son los países que comparten ciertas ideas políticas ciertas ideas políticas en común en este orden de cosas nosotros tenemos diferentes niveles de integración económica o política con este bloque cosa que no ha sucedido acá que aquí ya se mantiene en Europa ya se mantiene una unión económica política y jurídica a alto nivel depende de qué es lo que quieran hacer los países en este momento mi opinión es que Ecuador como otros países latinoamericanos busque internacionalizarse y abrirse al mundo pero es indicar a ver sus propias limitantes por su mismo peso geogestratégico entonces países como Ecuador te ayuden a abrirse al mundo y yo recomendaría abrirse a la zona del Pacífico que es nuestro polvo natural de acción especialmente con los países de Asia que son uno de los mercados más importantes del mundo debes tener en cuenta que como dato curioso el 40% de la población mundial vive en este espacio entre Mongolia China Rusia Japón es el espacio donde vive el 40% de la población mundial es el mercado de casi 3.000 millones de personas que podría ser ahí el espacio para la generación de base varios niveles de gestión de las acciones del Estado ecuatoriano entonces en este orden de cosas pues quisiera transferirme un momento hay varios elementos que quisiera tener en cuenta pero quisiera actuar bajo la idea de que los Estados funcionan bajo este cuadro bajo la idea de que somos Estados democráticos y este es un elemento que a pesar que la lectura que ustedes van a ver no lo topa mucho tiempo y tratan de definirlo como una hipótesis de trabajo deben tener en cuenta que lo que ustedes están planteándose como una hipótesis previa es que las teorías definen a los Estados como democráticos o como plantea la teoría moderna como poliárquicos ¿qué implica esto? en las cuales una poliarquía o una democracia es lo que tiene en este momento un mayor debate público de los temas y un mayor nivel de participación por parte de los ciudadanos eso es lo que se define como una poliarquía en este orden de cosas es lo que se busca ahora o cuál es el modelo más profundo de democracia actual es este frente a esto nosotros quería mostrarles un momento pues qué es lo que está pasando con temas tan complejos como los derechos humanos los derechos humanos a pesar de que podrían verse alejados del sistema empresarial no lo son tanto porque las libertades políticas libertades sociales es el lenguaje común que podemos encontrar con otras naciones y se define y se define como una ética del sistema globalizado del acceso y realización de productos y servicios que ustedes han visto en diapositivas anteriores y es el único paradigma compatible para la dignidad del ser humano y se ha buscado hasta ahora que se homogeneicen las acciones especialmente económicas en función de los derechos humanos ¿por qué me plantea esta idea principal? porque es el único lenguaje común que pueden tener los diferentes estados y es el único límite que tiene el poder estatal en este orden de cosas pues quizá que tuviera en instante esta clasificación de los derechos humanos en derechos civiles y políticos lo que hablábamos derecho a la vida derecho a la libertad una segunda generación que tenemos pues los derechos económicos sociales y culturales que plantean pues acciones positivas por parte del Estado o el trabajo salud educación etcétera y derechos de tercera generación que son los derechos de los pueblos que es la actuación de la salud respecto a esto les propongo la siguiente actividad para que vaya para su reflexión ¿cuál es el límite de la acción del Estado? por ejemplo el acuerdo femenino tradicional en los países islámicos como ustedes han visto tiene diferentes formas de gestión de la acción femenina en países islámicos el problema es que los niveles de inmigración han llevado a que incluso varias miles de personas de costumbre islámica están viviendo en países europeos que tienen una tradición amplísima deliberización de las relaciones hombre-mujer esto ha llevado a que haya varias sentencias por parte de países como Francia como como Holanda sobre la decisión de si está prohibido que una persona pueda exhibir estos términos religiosos en público esto lleva a la siguiente reflexión ¿hasta qué nivel nosotros somos dependientes de estas costumbres que no son propias de los Estados que han tenido espacios cerrados especialmente por ejemplo en los espacios que no son como para nosotros es uno de los diferentes problemas que es la globalización ¿sabes qué lleva a esto? de que los Estados tienen regulaciones legales como primera idea o se autorregulan o se dan regulaciones mutuas en los Estados la regulación legal nace de un temor a la sanción legal uno se regula por temor a la culta o por temor al rechazo y la regulación mutua pues el temor del rechazo social ¿qué lleva a esto? construir ciudadanía tratar de armonizar los tres elementos entonces voy a levantarme un poco porque quiero tener en cuenta esto de que ahora en el sistema internacional la ley la moral la cultura pues es lo que genera los acuerdos y ese es el principio importantísimo que está llevando a la actuación de los sistemas a nivel mundial básicamente yo quería pues como última idea esas últimas ideas para la clase de hoy y para esta conferencia que ustedes la van a tener colgada dentro del sistema y que podemos comentarlas o que tengan algún pregunta o comentario pues la haré pues serán respondidas de la manera más rápida posible el Ecuador está definido como un estado constitucional de derechos y de justicia con esas características que ven en la diapositiva social, democrático, soberano independiente, unitario intercultural plurinacional laico como este estado suplano plantea esto pues se definen ciertas acciones del marco normativo que se busca la construcción del buen vivir esta es la idea más importante de nuestra constitución y que ustedes pueden verla después en los artículos 416 y 417 de la constitución esto es como la idea importante que podemos analizarlo que es lo que busca esto pues la mejor calidad de vida desarrollo de capacidades y potencialidades un sistema económico pues que haga la redistribución social participación en la ciudadanía convivencia con la naturaleza pues esto es importante caracterizar la soberanía nacional y promover un tipo de integración particular que es a nivel latinoamericano esta obligación constitucional es la que ha llevado a la construcción de los nuevos foros institucionales a nivel latinoamericano como son ALBEXELAC que en su momento ustedes van a poder analizarlos cuando lleguemos a ese punto en la materia y obviamente proteger y promover la diversidad cultural esta es como la idea que quiero que tengan en cuenta sobre esto pues básicamente deben tener en cuenta un elemento más que quiero que ustedes deben tener de súper claro que aquí les voy a dejar unas ideas importantes sobre cómo se construye el sistema internacional según nuestra constitución pero en materia de derechos en materia de derechos la constitución es monista internacionalista ¿en qué plantea esto? que los tratados de derechos humanos o los tratados internacionales se aplica en principios de pro ser humano de no restricción de derechos de aplicabilidad directa y de cláusula abierta ¿qué implica esto? de que si vamos a interpretar el sistema internacional deben incluirse elementos a favor del ser humano de no restringir derechos de aplicarlos de manera directa y que establecemos mecanismos de cláusula abierta ¿qué implica que si no se entiende o en el sentido de la ley no es claro tienen que remitir su interpretación que esté mejor para los intereses de las personas y obviamente que los tratados prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público que implica que las normas internacionales son aplicables de manera directa por parte del juzgador y una idea más que yo quería tener en cuenta es que nosotros hemos incluido tres elementos revolucionarios que yo considero que son importantes a nivel internacional nosotros hemos construido tres conceptos importantes a nivel internacional y que se han definido como parte importante de la política ecuatoriana que han sido la ciudadanía universal la defensa de la libre movilidad y el progresivo fin de la condición de su proyecto como parte de los elementos constitucionales ¿qué más incluye la misma constitución? el buen vivir soberanía alimentaria derechos de la naturaleza soberanía económica como elementos transversales y objetivos estratégicos de la acción del Estado a nivel internacional y obviamente se plantea una política exterior soberana que ejerce una acción internacional oriental desarrollo del país desarrollo armónico que promueve multiletario en el mismo que se ve que hay una construcción liberal y utópica en la idea de que se busca la cooperación y la negociación en bloque para construir la etiqueta dentro de los Estados artículo 276 número 5 y obviamente se busca que se vincula el país dentro de los procesos económicos internacionales en términos de justicia y equidad esta idea nosotros podemos verla ya en términos prácticos en función de la política pública pero yo quería dejar claro esta idea volviendo a nuestro mapa del mundo inicial que nos puede servir como un elemento de gestión importante el mapa que ustedes han visto y lo que nosotros hemos analizado el día de hoy nos muestra que tenemos un amplio panorama de acción de las relaciones internacionales y de la acción de los organismos internacionales en términos no solo globalizadores sino económicos la propia carrera y su propio y las propias acciones que puede tener el sistema internacional son los más claros y los más útiles para que ustedes puedan generar acciones claras y puedan generar ideas claras sobre cómo los Estados vamos a poder trabajar tanto a nivel político como a nivel económico y a nivel técnico en términos globalizantes por tanto esto es lo que lo que se buscaría y esta es una pequeñísima introducción al trabajo que nosotros vamos a vamos a poder trabajar en torno a la materia esto es lo que yo quería pues trabajar esta esta hora larga que hemos trabajado les he lanzado muchos conceptos muy rápido pero lo que yo estaba buscando principalmente era que como ustedes como estudiantes pudieran tener un poco más de información de la que está fuera de los libros lo que yo voy a hacer estas próximas semanas es ayudarles con lecturas y videos que se encuentran de manera pública en internet para que puedan tener acceso a una serie de información que pueda ayudarles a completar y enriquecer su propia información eso pues los va a ayudar los va a ayudar mucho en esto y lo que yo quisiera es que ustedes tuvieran en claro tres cosas en primer lugar es importante para ustedes que terminen todas las actividades que se les ha enviado con las lecturas y el trabajo que se tiene que hacer para las evaluaciones en segundo lugar deben tener en cuenta factores de la propia academia durante muchos durante varias sesiones que he sido profesor aquí en Octepele es importante que ustedes manejen la ortografía que un control del plagio eso no puede ser tolerado y en tercer lugar que se hagan lo posible de hacer trabajos no importa que sean cortos pero que sean bien fundamentales que tengan citación en forma APA yo les enviaré todos los materiales para que ustedes puedan citarlo correctamente y puedan tener pues buenos mecanismos de actuación para el momento entonces eso era lo que yo quería contarles hasta el momento agradezco que ustedes estén ahí aquí y espero que esta información que les he podido proporcionar estará una presentación con un poco más de datos que les pueden servir especialmente relativo al tema de derechos humanos estará presente en la plataforma de la UTP en el sistema online por dar su acceso y dar su disfrute entonces eso es lo que quería contarles les agradezco mucho por la información y espero que tengan ustedes una buena tarde que les he podido